RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Os voy a decir la verdad. Llevamos todo el día con ansiedad deseando que llegue este momento. Dani Reus no está con nosotros en el Estudio 101 de la Casa de la Radio ahora mismo, pero tiene una muy, muy buena excusa. Hola Dani, buenas noches. ¿Dónde estás? Buenas noches chicos, ¿cómo estáis? Pues estoy en un teatro de los más bonitos que tenemos aquí. Y es en el Liceo Catalán en Barcelona. ¡Guau! ¿Con quién estás? Cuéntame. Bueno, es que, ¿con quién estoy? Es que no tiene, o sea, cualquier presentación se va a quedar pequeña. Estoy, es que es una estrella en mayúsculas. Es de las pocas leyendas vivas de la música. Y es que solo necesitas verle 20 segundos en el escenario para entenderlo todo. Su meteórica carrera, sus números imposibles de ventas de discos, sus giras espectaculares, o sea, por multitud de países. Es único, es grande y encima, ¿sabes qué? Que es mi jefe. ¿Tu jefe? Buenas noches, Rafael. Buenas noches, buenas noches a todos. Hola Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a Podría Ser Peor. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, por favor, por favor. Oye, vamos a decirle a los oyentes que acabas de terminar tu concierto en el Liceu, el segundo que haces en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo han salido? ¿Cómo han ido los conciertos? Bien, hombre, mujer digo, la duda ofende. Eso es. ¿Cómo no van a ir? O sea, primero son soldados, o sea, todas las entradas vendidas. La gente de piel es del primer tema. A mí es que, en serio, vivirlo desde dentro me estremece muchísimo. Claro, vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando, Dani, ¿por qué estás ahí con Rafael? ¿Cuál es tu trabajo con él? Bueno, claro, yo desde hace muchos años, no voy a decir cuántos. Muchos, muchos. Sí, muchos, muchos. Trabajo con él haciendo todos los coros que necesita para sus especiales de televisión española, muchos de ellos, para sus discos y demás. Pero desde hace ya, pues, tres años y pico, ¿no? Que hemos empezado a girar también, que empezamos en el 6.0 de Rafael, celebrando sus 60 años de carrera. Y ahí estamos trabajando juntos, dirigiendo los coros y cantando ahí con él. Rafael, eh... Para que veas cómo me las gasto. Yo quería saber, Rafael, cómo es Dani como compañero. Si lleváis trabajando tantos años, ¿algo tendrás que decirnos sobre él? Hombre, es que, mira, los tres años y pico que has dicho que lleva conmigo es lo que te contesta eso. Claro. Nadie se aguanta con una persona tres años y medio si no le va muy bien. Claro. Es que, oh, es que hay que quererle. Es que, además de ser una estrella... Viene en contrato, hay que quererle. Eso es. Oye, Dani, tú que lo conoces ya tan bien, que os conocéis tanto, quiero que le hagas tú algunas preguntas a Rafael. Pues sí, fíjate, yo tengo preguntas muy concretas, ¿vale? Es verdad que, de repente, leyendo un poco biografías tuyas maravillosas, de repente veo que a los cuatro años empiezas a cantar en coros de Escolanías, como la de San Antonio, la de Jesús de Medinaceli. A los nueve, de repente, ganas el premio a la mejor voz infantil de Europa, en el Festival de Salzburgo. Esto no lo sabía. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo lo recuerdas? Uy, si me estás hablando que yo tenía nueve años, figúrate. Pues yo pertenecía a ese coro, yo era el solista, ¿no? Porque a mí me cogieron con cuatro años, precisamente por la voz tan enormemente aguda que yo tenía entonces. Qué barbaridad. Y no sabía hablar bien todavía, pero sin embargo, cantar sí. Qué bueno. Y así terminé en este festival que, bueno, lo recuerdo como la gran cosa de mi niñez, ¿no? Ya de la niñez a los asuntos. Eso es, si pasaste de la niñez a los asuntos enseguida. ¿Tenías claro que cantar era lo tuyo? No, en aquellos momentos no, para mí era jugar. Claro. Me lo pasaba muy bien. Y ni pensaba que yo iba a ser cantante, ni actor, ni artista, nada más. Imagínate. O sea... A los nueve años se piensa en otras cosas, creo yo. No me acuerdo, pero... No te acuerdas bien, pero... En pasárselo bien. Totalmente. Yo, Ángela y Alejandro, sabéis que a veces, de repente doy como datos de cifras y cosas que a veces decís, madre mía, este tío que no se está contando. Pero es que de verdad, las cifras de Rafael son, para poner los pelos de punta, 326 discos de oro, 49 de platino, que esas son las 100.000 copias o no sé si el millón de copias. Y Rafael tiene el único disco de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por más de 50 millones de copias. Guau. O sea, ¿cómo te dicen de repente un día, Rafael, te vamos a dar un disco de uranio? Pues me lo dijo el director de, en aquel tiempo, Hispavox. 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 Un día quedaba yo un concierto en el Teatro Español, que se llamaba... El concierto se llamaba Ensayo General para un concierto y era el ensayo general después de mi devuelo a Gran Vía de Madrid. Claro. Bueno, a mí lo que pasa es que la gente ahora no sabe los discos que antes se vendían. Claro. Ahora no. Ha cambiado el sistema un poco. Sí, el sistema totalmente al revés, eso no tiene nada que ver. Pero en aquel tiempo sí, se vendían unas cantidades, no solamente yo. Claro. Bueno, pero ahí no te puedes quitar mérito porque, perdóname, eres el único que tiene un disco de uranio. Digo que ha cambiado mucho la industria. Sí. Y yo sigo grabando por una cosa de respeto al público, para que vean que yo me muevo todos los años y grabo disco nuevo. El próximo sale en noviembre. Sí. Atención a él porque es una cosa muy especial, muy especial. Sí, no podemos decir mucho todavía, que es una sorpresa. No, no se puede decir nada porque tiene que estar trabajando duro. No, no, nada más que es un disco muy especial, muy especial. No son canciones nuevas, muy al revés, pero es una cosa que yo debería haber hecho en mi primer disco, que hubiera sido eso. Pero por los ídolos que yo tenía y todo eso, me pegaba muy bien haber hecho esta clase de disco. Pero bueno, lo hago ahora, después de muchos discos, los ochenta y tantos. Pero a la gente, a mi gente, a la que he comprado mis discos y a verme, le va a encantar. Eso es. Pues ya has dicho mucho, con eso. Estamos deseando escucharlo. Deseando escucharlo. Mira que además, Rafael estaba diciendo que este disco, entre otras cosas, es quizá un homenaje a artistas muy admirados, o una, bueno, en general, va a ser un discazo, pero ya en la gira de 6.0 y en el disco 6.0, que era una celebración de su sesenta aniversario en la música, en la carrera musical, de repente llevaste a tu terreno éxitos de otros cantantes, de otros grandes artistas. ¿A quién admira Rafael? A mucha gente, a mucha gente, pero todos ellos tienen un denominador común, son muy buenos. Está claro. Claro, o sea, a mí me gustan los artistas muy buenos. Hombre. De cualquier género. Totalmente. Porque hay muchos géneros, pero a mí lo que me gusta son los buenos artistas, los buenos artistas, los que saben pisar en el escenario, los que salen de muchos atolladeros, de muchos atolladores todos los días. Y yo tengo ídolos de todos los colores, edades... Eso te va a decir, algún nombre así que te mojes y digas, este me gusta mucho ahora. No sé, es que todos los que conocemos todos son Elvis. Elvis. Elvis siempre ha sido, era el rey y sigue siéndolo. Sigue siéndolo, sí. Pero la canción francesa, por ejemplo, Asnavour y Becó, y Piaf sobre todas las cosas. Claro, el Piaf. No sé, es que son muchos, muchos, muchos. Sí, podríamos pasar horas hablando de esto, pero ahora voy a ser un poquito malo. ¿Y hay alguno que no te haga gracia? ¿Alguna así artista grande que digas, bueno, este... No, porque el que no me hace gracia, no lo escucho. Y ya está. Claro, también es verdad. Es fácil, es muy fácil. Oye, y ahora que hablamos de grandes artistas, Rafael, tú eres uno de los más grandes de este país y del mundo. Tú habrás sido muy envidiado, porque la fama conlleva envidia, ¿verdad? Pues fíjate, yo no te puedo contestar a eso. No tengo ni la menor idea. ¿No lo has notado? Odiado. No, envidiado, envidiado. Envidiado. O sea, que eso es un poco diferente, ¿no? Porque hay gente que te odia y eso es como mucho más duro, pero la envidia, aunque sea sana, de, oye, ¿cómo le va a este hombre? Pero yo no creo merecer eso. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy incurrante, mi mujer. Yo soy incurrante, aquí estoy. Es que eso es. Eso es verdad. Después de tantos años, aquí estoy. Oye, y de verdad me gustaría decir... Ahora estaba en el liceo, pero mañana voy a estar muy lejos de aquí, en otro lado. Claro. Y, no sé, yo soy incurrante. Eso desde luego. Que, o sea, me gustaría decirlo, porque eso la gente no lo ve. La gente llega al teatro y ve a Rafael en el escenario brillando, pero Rafael es el primero que llega, es el primero que prueba, está siempre pendiente de todo. Es un incurrante de verdad. Las cosas, yo creo que no vienen solas, no vienen gratis. Gratis, nada, no hay nada. No, no, y de verdad que Rafael es un ejemplo de ello. Está siempre al pie del cañón. Claro, y os quería preguntar, chicos, ¿cómo es vuestro trabajo antes del concierto? ¿Cómo os preparáis? ¿Cómo son esos ensayos que hacéis? Es que, claro, Rafael mueve un equipo humano enorme de gente, técnicos, músicos, gente de producción. Es todo una maquinaria muy grande que funciona muy bien, pero también están muy bien cuidados. Él nos cuida a todos muy bien y él está pendiente de las cosas también, ¿no? Es verdad, él se ríe. Me está entrando complejo de padre. Es un poquito el papá Rafael, pero no, no, luego le vemos cantando y se nos olvida que es el padre, porque es una figura, vamos. Pero sí que hay horas previas, o sea, de viajes, de organización de todo. Sí, lo más pesado son los viajes, siempre. De verdad. Pero sin viajar, ¿qué haríamos sin viajar también? Pues sí, también lo echaríamos de menos. Claro, eso es así. Somos los eternos inconformistas. Muy bien. Por cierto, Rafael, que tú eres de Linares, la semana que viene, el día 5 estamos en Linares. Sí. ¿Qué te crees? ¿Que se me había olvidado? No, hombre, ¿cómo se te ha olvidado? Si es tu tierra. Pero bueno, aquí lo decimos también, oye, porque los que nos han entrado todavía, que dudo que no nos haya entrado nadie, pero estaremos allí en Linares la semana que viene. ¿Tú crees que Linares no van a saber que actúa Rafael? Fíjate, lo esperan, imagínate, como agua de mayo. Pues sí. Oye, Dani, creo que habías preparado una especie de juego, me has dicho, no sé muy bien por dónde van los tiros, pero creo que tenías preparado una especie de juego para hacer con nosotros y los oyentes. Bueno, es un juego maravilloso, porque Rafael, o sea, mira, yo a veces se lo digo a mis amigos, que me preguntan, pero Rafael, y yo le digo, pero si es que es famosísimo en Rusia, es famosísimo en países del mundo, que digo, pero ¿cómo es esto posible? Y hoy os he traído un juego en el que Rafael va a cantar, no aquí en directo, sino tengo canciones de Rafael en otros idiomas, y vosotros ahí en Madrid tenéis que descubrir en qué idioma está cantando Rafael cada canción que os voy a poner. Vale, Rafael, nos puedes ayudar, ¿eh? También. A ver, espérate que yo no he oído nada. Todavía no, todavía no. Vamos a poner la primera. Esta, de 1970. Es el Aleluya, pero en una versión, ¿en qué idioma se ha dado? Alemán, ¿no? En alemán, o sea, he puesto la primera ya en la frente, o sea, alemán. A mí me ha costado, voy a adivinarla. ¿Cómo fue eso? Es que el alemán no es tan popular como el inglés. Claro. ¿Y la dicción del alemán es...? Es complicada. Es complicada, ¿eh? Es complicada. Yo lo he escuchado cantando alemán y la canción. Pero a mí no me va mal, porque yo soy muy rotundo cantando y el alemán lo es. Claro. Eso es verdad. Vamos con la segunda. Es alucinante. Venga, vamos con la segunda. Este es un poco más cercano a nosotros. ¿Vale? Esto es italiano, ¿no? Esto es italiano. Diga lo que digan en italiano. Es que me encanta. Yo estaba en estos días preparando la entrevista, preparando el juego y decía, pero qué barbaridad. O sea, qué facilidad, de verdad. Eso es buen oído, porque otra cosa, hablar idiomas de repente a ese nivel, cantándolos con tanto sentimiento. Yo es que alucino, vamos. ¿Tercera? ¿Esto es la tercera? Venga. Venga, va. Esto es francés, ¿no? Está francés, claramente, sí. Ahí está. Pero está cantando Yo soy aquel en francés. Suena muy bonita, ¿eh? Está precioso. No sé si tú, Rafael, tienes alguna versión preferida de cantando en otro idioma. Hay algunas que me gustan más en su idioma original, como es Mañana de Carnaval, que me gusta mucho en portugués, que yo en brasileño. Esa es una de las canciones que más me gusta a mí, personalmente. Pero por lo demás, el francés me gusta mucho. Pero, vamos, yo soy español, por lo cual, lo que es fácil. Eso es. Él ya tiene suficiente con representar a España por el mundo entero. Es una locura. Vamos con la siguiente. Esta en inglés. Sí, es que da pena pisar las canciones de Rafael. Yo quiero escucharle cantar. Es que habría que escucharlas enteras, claro, completamente. Sí, nos tiramos aquí hasta las cuatro de la mañana todos. Yo creo que Rafael está deseando descansar después del concierto. A mí, la verdad es que esta canción me encanta en los directos. Esta es cuando tú no estás. Pero en inglés, o sea, qué barbaridad. ¿Esta canción estaba hecha en inglés o la tuvisteis que traducir en inglés? No se tradujo en inglés. No, está esa en español. Claro. Es de Manuel Alejandro. Claro. Y Manuel Alejandro y yo no sabíamos inglés. En aquel tiempo no sabíamos. Eso te voy a decir porque, bueno, ahora... Lo hemos aprendido. Claro. Y vamos con la última, que esta a mí me mata. Es que yo ya digo, qué grande. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué idioma es este? La canción es Amor Mío. Es Amor Mío. ¿En qué idioma? ¿En japonés? ¿En japonés? Sí. ¿Cómo es posible esto? Rafael cantando en japonés ya es como... Aprendiéndolo. Qué barbaridad. Esto tuvo que ser toda una experiencia, Rafael. Sí. Y no siempre fácil. Hombre. Claro. Hay idiomas que son cruzados con la música, la verdad. Hay idiomas antimusicales. Es verdad, ¿eh? El japonés es duro. Es duro. Es duro. Claro. Y con el que nunca me he atrevido, fíjate, con uno de los países que más ha hecho en mi carrera, ¿no? O que es Rusia. Nunca me he atrevido a cantar. Mira que los que estuve buscando, ¿eh? Porque es muy difícil. Y no, no. Y como yo quiero hacerlo siempre muy bien, pues no le conozco. No lo he conseguido. Bueno, nunca es tarde. Pero ellos, que son estupendos conmigo, aprendieron español. Es que, de verdad, no os imagináis la cantidad de fans rusos que vienen a nuestros conciertos por España, que le siguen a todos lados y se saben las canciones, vamos, enteras y han aprendido español para seguir a Rafael. Es una locura. Pero esta canción en japonés me parece un puntazo y además la cantaste allí, la cantaste en Japón. Sí, sí, sí. La cantaste a cantarla y la gente estaba alucinando. Esto fue un éxito en Japón, vaya. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. Oye, volviendo a nuestro país, Rafael, el disco Victoria está compuesto y producido por Pablo López. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con él? Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pablo es un gran compositor, igual que es un gran artista, igual que es un gran amigo y ahí está. Haremos más cosas, haremos más cosas. Claro que sí. Además es eso. Rafael, que se ha acostumbrado a trabajar con compositores espectaculares toda la vida. Pues mira, yo he tenido siempre a Manuel Alejandro, que ha sido mi compositor de cabecera, y José Luis Perales también, que he hecho varios discos de él y canciones memorables. Y bueno, ahora con la gente más joven está Pablo. Claro que sí. Pablo López. No, que es un talentazo definitivamente. Desde luego que sí. Lleváis ya casi un año y medio de gira, creo, con esta gira Victoria. A ver, las giras pasan cosas, ¿verdad? Yo quiero que me contéis. Y las que pasarán. Yo tengo un par de anécdotas de esta gira que a mí me han caído. Vamos, yo me muero de la risa con estas cosas. El otro día estábamos en Valencia y justo estábamos al lado de un puente y de repente apareció allí una moto haciendo un estruendo y Rafael dijo, dejemos que pase la moto. Y la gente se murió de la risa porque fue súper natural. Pero lo teníamos encima de la cabeza. Claro, era como competir con este señor, con esa moto ahí y fue buenísimo. Pero además, justo hablando de Perales, el otro día en Oviedo, el martes pasado, una señora apareció con un cartel, una mujer enorme que decía, canta y cómo es él. Y tú la miraste y dijiste, bueno, lo voy a decir a José Luis que me la has pedido. Pero se arrancó a cantarla, el público se volvió loco y al rato dice, Rafael, pero si yo esta no he grabado, por eso me la sé también. Buenísimo, la verdad. Estamos viviendo momentos... No, hombre, es que tiene que ser muy divertido también estar de gira. Tiene que ser duro por el trabajo, pero bueno, también hay momentos de relax y de pasarlo muy bien, imagino. Sí, claro, y que no falten. Claro que no. Y que no falten. Y nada, la gira Victoria sigue. Por cierto, que estamos en noviembre, bueno, ahora estamos en Linares, de ahí pasamos, que te lo voy a decir bien, estaremos en Logroño el día 18 y luego estaremos en noviembre en Málaga el 2, el 9 en Mallorca, el 16 en Bilbao, bueno, y en La Coruña el 30 y de ahí ya nos vamos a los Wissing Center a cuatro días en Sevilla, que no para, él no para. Madre mía. No paramos con él. Madre mía, qué intensidad, chicos. No para ninguno. Eso, no paramos nadie. Oye, Dani, ¿vamos con la Panda Pregunta? ¿Te apetece? Sí. Venga, dentro de Sintonía. Vamos a escucharlas, Sintonía. Ahí terminamos. Panda Pregunta. A ver, Dani. Soy un oso panda, entonces mis preguntas son así, y estas son más cercanas, para conocer a Rafael un poco más del día a día. Y son preguntas muy rápidas con una respuesta muy rápida. La primera, que yo tengo mucha curiosidad, ¿ha viajado alguna vez en metro, Rafael? Sí, una vez. ¿Ah, sí? Una vez, por eso me acuerdo, una vez que fui de Cuatro Caminos, que vivía yo entonces, era un niño, a, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la estación de metro, pero es el que está al lado de Neptuno. Ah, pues... Porque iba a la iglesia de Medinaceli, porque habían pedido que cantara yo allí, como yo era el Banco de España, claro. El Banco de España, sí. Claro, el Banco de España, qué bueno. Bueno, ¿qué le gusta desayunar a Rafael? Eh, té, siempre, si yo el café no... Prefiero el té. Té, tostadas, y si es un día que me levanto con hambre, pues huevos fritos. Toma ya. ¡Pero bueno! Me gusta. ¿Crees en el horóscopo? Eh, no, pero me hace mucha gracia. Me encanta. O sea, no creo, porque no, las cosas, a mí me gustan las cosas que puedo ver y tocar. Total. ¿Cuál es tu signo? No sé si es verdad, pero en fin, me hace mucha gracia. ¿Cuál es tu signo? Hombre, por favor, yo soy Tauro. Ah, los Tauros siempre son buenas personas. Tauro siempre son buenas personas. Muy bien. Buenas personas y trabajadores. Eso sí. Nacidos en mayo. Preguntita rápida. ¿Fumas o has fumado? No, aprendí a fumar porque el director que me dirigía en las películas, Mario Camus, notó enseguida, en la primera escena que tenía que hablar conmigo, de que yo no sabía fumar. No sabía fumar. Qué bueno. Cuando te dijo motor y acción, enciendes un cigarro, lo enciendes, aspíralo, te sientas ahí, tal y cual. ¡Corten! ¿Tú no sabes fumar? Y yo no. Me parto, qué bueno. Digo, pero no te preocupes, yo aprendo y aprendí. Aprendí rápido, sí, tanto así que al año tuve que forzosamente dejarlo. ¿Qué dejarlo? Eso no era el plan. Y no he vuelto a fumar. Muy bien, muy bien. Rafael, ¿sabes cuánto cuesta un café ahora mismo? Como la pregunta que le hicieron al presidente. Ni puñetera idea. Es que es de té, él toma té. Él es de té. Es que depende de donde te lo tomes. Eso también es verdad, ¿eh? Claro. Pero vamos, yo las bolsitas de té. Y ya la última, la última preguntita. ¿Qué le hace sonreír a Rafael? ¿Sonreír? Sí. Sonreír los niños. Oh. Qué bonito. Reírme, pues, muchas situaciones. Pero sonreír, esa sonrisa que se te pone en los ojos. Sí. Esos son los niños. Qué bueno. Chiquitos. Qué bonito. Oye, Rafael, eres el mejor. Muchísimas gracias por atender esta entrevista de Podría Ser Peor. Ah, sí. Estamos encantados. Estamos felices, la verdad. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta cuando queráis. Claro, esperaremos a escuchar con muchísimas ganas tu nuevo trabajo en noviembre, ¿no? Hemos dicho. Sí. Escúchalo porque te va a gustar. Yo sé. Seguro que sí. Y no faltéis a los conciertos que faltan de Victoria, que está siendo una gira. Y él está arrasando. Chicos, pasadlo muy bien. Muchísimas gracias. Eso lo ha dicho él. Yo me callo. Lo digo yo. Gracias, Rafael. Te queremos muchísimo. Y a ti, Dani. Vaya regalo nos has hecho. Un besazo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.